¿Cuándo nos reconocimos como americanos y cómo se ha dado la evolución del español que actualmente hablamos en el continente? Estas respuestas las podemos encontrar en el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. Recién a principios del siglo XVIII aparece el término América, que ya estaba en la cartografía desde 1530 y pico, aparece en boca de una persona que dice estoy en América y más tardíamente aún aparece el gentilicio americano. Además de eso hay un montón de información que no necesariamente, que es de interés para los lingüistas, pero para cualquier persona interesada en la cultura, porque muchos de estos documentos reflejan en forma muy fiel la vida cotidiana. El CORDIAM comenzó a formarse en el 2009 y en el 2012 la Academia Mexicana de la Lengua tomó el proyecto para volverlo una realidad. Este trabajo reúne más de 3.000 documentos escritos en América entre los siglos XVI y XIX. Abarca los cuatro virreinatos que existieron, así como capitanías y provincias no adscritas a virreinato alguno. Los materiales proceden de 61 fondos documentales y su transcripción y edición crítica ha sido realizada por 43 académicos e investigadores de Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos. De esta manera podemos saber qué español se habló y se habla en los 19 países hispanoamericanos, más el español de Estados Unidos, Jamaica, Haití y Guyana. Tenemos textos cronísticos, por ejemplo, nos llena de orgullo decir que el CORDIAM aloja y ya se puede consultar la primera edición crítica, estrictamente edición crítica, elaborada por una filóloga de la crónica de Guamán Poma, esta crónica carta que le dirigió en 1615 a Felipe III. Vamos a encontrar documentos que han sido tomados de los archivos por filólogos o por lingüistas con el objeto de hacer historia de la lengua. Entonces, en esta etapa todavía no hay documentos periodísticos, hay estrictamente documentos de archivo que pueden ser desde un juicio hasta una notita que le mandaba un novio a una novia a escondidas, como efectivamente hay. Este trabajo busca ser un referente para estudios en sociolingüística, sociología, antropología. Nos da a conocer las trayectorias migratorias y la historia de la lengua. Tenemos muchísimos también sobre la comida, sobre partes del cuerpo, frases hechas, que son refranes que, por ejemplo, hemos perdido en México, pero hay un panameño en 1500, bueno, un español que anduvo por Panamá. Y entonces, bueno, ¿cómo encuentra a alguien que se acaba de desembarcar en tierra firme, que era Panamá, a alguien en 1520 y tantos? Y dice, preguntad por mí porque soy más conocido que la ruda. Era un refrán muy común que queda. En el Río de la Plata lo seguimos teniendo, más conocido que la ruda, claro. Y como eso, muchísimos más refranes. Es decir, estamos, el cordiam no solo va a servir para hacer lingüística histórica, para hacer filología, sino también para conocernos mejor y ver nuestra vida cotidiana. El Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América puede ser consultado de manera gratuita en la página www.academia.org.mx. El programa, realizado por Ingenieros del Politécnico Nacional, permite hacer búsquedas por palabra, frases, fecha, país, portopónimo, actual e histórico. Este trabajo de investigación fue presentado como parte de las actividades del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Noticias 22, Alberto Aranda.